hola pollos en esta ocasión les traemos algo un poco diferente primero quiero pedirles de la manera más sincera una disculpa por no haber subido un vídeo la semana pasada bueno pero si lo subí y ahora resulta ahora resulta ya pues fuera tu mamá la que te dijera que subiera los vídeos ya pues perdón equivoqué se me fue el rollo ok pero ahora sí ya les voy a compensar con este vídeo ya pues ahora resulta ponte trabajar cabrón ponte trabajar ya no pueden dejar hablar por favor gracias en serio ya cálmate no sí ya pues perdón ya gracias bueno en este vídeo vamos a tratar sobre una página muy buena para que salgas de tu faceta de knob y llegues a ser todo un pro como yo claro en el arte de intercambiar cosméticos del team fortress 2 la página de la que habló como algunos sabrán es tf2 outpost esta página es muy particular ya que tiene un formato muy fácil de utilizar a la hora de encontrar un objeto en específico pero bueno entiendo obviamente que puede ser algo intimidante para algunos la primera vez que lo utilizan no fue mi caso obviamente ya que pues yo como el pro que soy en cuanto entré a la página pude realizar una transacción de una caja de manco por un inusual ya saben cosas que hago todos los días pero bueno vamos a explicarles primero lo que están viendo en la pantalla lo primero que hay que notar es que hay dos columnas de objetos la de la izquierda representa el objeto que el jugador está intentando vender y la de la derecha muestra los objetos que este usuario busca a cambio de lo que ofreció notarán que además se muestra el tiempo en el cual esta oferta fue hecha o refrescada así como también el nombre del usuario y su estado actual si la raya al lado de su nombre se encuentra en azul significa que está online en steam si está en verde está jugando y si está en gris se encuentra desconectado algo característico de esta página es que se realizan miles de intercambios por segundo de modo que cada vez que refresques la página encontrarás nuevas ofertas de productos normalmente estas ofertas tienen un valor equitativo o sea que a la hora de hacer el intercambio ambas partes recibirán más o menos el mismo valor en objetos pero siempre te encuentras con un no así como este imbécil que quiere intercambiar una caja por un inusual o sea digo aquí aquí imbécil se lo cura es gil lo primero que hay que hacer al entrar a la página es registrarte con tu cuenta de steam no te preocupes es un sitio seguro y libre de virus una vez que hayas hecho esto vamos a ver para qué sirven estos iconos de arriba el primero sirve tanto para refrescar la página como para señalar si quieres ver objetos del team fortress 2 o del dota 2 quiere ver objetos del dota 2 pero bueno el icono de la mochila es para que puedas tener una vista general de tu backpack y de todos tus ítems después está el de trades el cual sirve para ver el estado de tus intercambios que has realizado como pueden ver nadie quiere comprar mis cosas llevan semanas y no hay ninguna ninguna oferta es mucho pedir seis boots por una chatarra inusual acaso no ven que es inusual el botón de offer sirve para ver el estado de los intercambios en los cuales has posteado una oferta o un comentario bookmarks sirve para ver aquellos tradeos que tú marcas como importantes al seleccionar la estrella que se encuentra en el lado derecho de cada trade matches es una herramienta muy útil para encontrar las personas que buscan los objetos que tú estás vendiendo en este momento te mostrará las ofertas de personas que coincidan exactamente con lo que tú estás ofreciendo algo que hay que tomar en cuenta en tif2outpost es que algunos usuarios utilizan bots tanto para hacer el intercambio del mismo objeto como para refrescar las ofertas estos bots generalmente compran el objeto en masa y por ello compran a un precio mucho más barato de lo que en realidad vale algún día les haré un vídeo sobre una página para checar los precios de los ahora resultará resulta la semana pasada subiste vídeo no pues si no es cierto no es cierto no es cierto puras mentiras puras promesas en mano te pasas así quieres tener fans no pues no o sea chivato culero ya pues perdón search es la herramienta principal de esta página que te permite ver todos los objetos del team fortress 2 juegos en steam y objetos del dota lo que tienes que hacer es escribir el nombre del objeto presionar enter y una vez que aparezca dar clic en el recuadro donde quieras que el objeto se posicione ya sea en la oferta o en la petición recuerda que el lado izquierdo es la oferta y el derecho es el precio a lo que lo estás dando y acuérdate de escribir bien el nombre del objeto de otra forma no aparecerá nada y finalmente les enseñaré a hacer su primer intercambio lo que deben hacer es darle clic al botón de new en los cuadros de la oferta aparecerán únicamente los ítems que posees y en el del precio tú tendrás que escribir el nombre del objeto que desees y seleccionarlo en la parte de abajo puedes escribir la información que desees sobre el intercambio ya sabes cosas como tus sentimientos por el objeto que vas a vender el valor sentimental ya sabes esas estupideces también puedes darle un formato a tu texto para que se vea colorido y bonito pero honestamente nadie se fija en esas homosexualidades y por último tienes la opción de añadir imágenes a tu tradeo recuerda que a la hora de seleccionar el ítem tienes la oportunidad de seleccionar datos específicos como la calidad del arma ya sea strange vintage inusual genuina etcétera además si se trata de un cosmético puedes seleccionar si quieres que tenga una pintura un número de crafteo e incluso el efecto de un inusual en el caso de que quieras comprar uno si estás en la página principal y seleccionas un ítem puedes hacer una búsqueda rápida de los compradores y vendedores de ese ítem en específico también puedes ver la página de la wikipedia del team fortress 2 sobre ese objeto además en la parte de abajo podrás ver el historial de los antiguos dueños de ese ítem recuerda que tienes que estar refrescando tus tradeos para que aparezcan en la página principal de lo contrario se quedarán olvidados y eventualmente la página los cerrará una vez que estés dentro del trade en algunos casos tendrás la opción de mandar un trade offer ofreciendo el precio que el otro tipo ya estableció sin embargo en la mayoría de las veces la dinámica es que tú añades al otro usuario por medio del botón de más que se encuentra en la parte derecha de la descripción del tradeo de ahí sólo tienes que esperar a que acepte tu solicitud y hablar con él sobre los términos del intercambio una vez que acabes lo puedes borrar para siempre y eso es básicamente todo lo que necesitan saber para utilizar el tf2 outpost muchísimas gracias por su atención en la descripción del vídeo les dejaré tanto el grupo de steam como la página de facebook espero que esto haya sido útil y nos veremos en el juego jimmy no mames jimmy jimmy tengo que comprarla ya, ya! ¿Lo compraste? Si!